Saludos, saludos mi gente, yo soy Raque Family Recetas y esta es la historia detrás del youtuber. Pero antes de pasar a esta maravillosa historia que le traigo hoy, voy a recomendarles dos canales para que se conecten con ellos. Uno es el de Miclos, pero esta vez con un canal nuevo, Tu Café de Hoy. Un hermoso canal que nos trae muy buenas reflexiones para comenzar el día con muy buenas vibras. Así que si no lo tienen, que esperan, conéctense y descubran lo maravilloso de este canal. Otro canal que les traigo es el del Profedro, un canal que viene desde su bello Costa Rica. Trayéndonos unos paisajes y unos lugares que son lo más pura vida que van a encontrar. Así que si no lo conocen todavía, pues se los recomiendo. Vayan y conéctense, van a descubrir qué bello es Costa Rica. Y ahora pasemos a la historia que les traigo hoy. Y esta vez vengo con un canal maravilloso. J.Y. Chapin, desde Guatemala, trayéndonos la vida en el campo, sus maravillosos paisajes, naturaleza al 100%. Nos muestra su día a día, la humildad que hay detrás de cada persona de allí. También nos trae varios videos donde van a divertirse muchísimo con él. Así que conectémonos con este gran amigo de muchos en la plataforma. Vamos a conocer más de la historia detrás del youtuber de J.Y. Chapin. Hola, quiero darles gracias a DJT por la oportunidad de estar en la historia detrás del youtuber. Ya que miraba esos videos y también yo decía vamos a ver cuando me dan la oportunidad. Y gracias a Dios se llegó la oportunidad y vengo a la historia detrás del youtuber. Mi nombre es Jorge Llanes, nací el 1 de enero de 1993 y soy de Guatemala. Pues mi llegada a YouTube fue algo que había estado planeando. Pero igual no sabía cómo crear un canal en YouTube y me aboqué con unos muchachos que ellos empezaban también a ser youtubers. E incluso pedí ser integrante de ellos pero no me dieron ninguna respuesta. Entonces me surgió la idea de que podría tener mi propio canal y le pregunté al integrante mayor de ellos que cómo se creaba y él me orientó a cómo era. Y así fue como surgió el canal. Así fue como yo llegué a YouTube. Empecé a subir un video ahí donde la emoción que yo tenía de grabar un video. Pero ya cuando estaba detrás de cámaras y todo eso. Porque mis videos más que todo estoy atrás de cámaras. Nunca, casi nunca salgo adelante de las cámaras. Entonces empecé, intenté una, dos, tres, cuatro veces y el video no me salía. Entonces ya cuando más o menos salió el primer video lo subí. No sabía cómo grabar un video tampoco porque lo grabé como no era. Pero igual ahí se fue el primer video y después vino el segundo y el tercero. Y gracias a Dios ahora ya estamos grabando más seguido. Al principio como les estaba comentando el canal lo creé así. Entonces el nombre surgió porque al principio le había colocado un nombre que habían demasiados canales con ese nombre. Entonces me puse a investigar ahí que para que la gente me buscara más fácil. Entonces llegó a mi mente ponerle las dos iniciales de mi nombre y uno de mi apellido. Entonces por eso es que surgió el nombre de J.Y. Entonces no lo quise dejar así porque es muy corto. Entonces vine y como soy guatemalteco, los guatemaltecos nos dicen chapines. Entonces lo creé así, J.Y. Chapin. J.Y. el significado es Jorge Llanes y Chapin porque somos de Guatemala. Así fue como surgió el nombre del canal. Es jugar al fútbol. Aunque ahora ya no juego muy a menudo por unas graves lesiones allí. Pero si ese es mi pasatiempo favorito. Igual ver el fútbol. Y ese sería mi pasatiempo favorito. Bueno, mi comida favorita podemos decir que no hay muchas, sino que mi comida favorita sería el pescado. Yo el pescado, amo comer pescado, ya sea en caldo, frito, como sea. El pescado es mi comida favorita. Y sin dudarlo, me preguntan cuál es tu comida favorita, sin dudarlo, el pescado. Y esa es mi comida favorita. Música cristiana. Me gusta mucho la música de adoración. Ya que escuchando música de adoración me siento tranquilo. Me siento bendecido. Me siento una intimidad con Dios. Entonces esa es la música que no puede faltar en mi lista. No sé si ayudar a los demás. Contará como una mayor virtud. Pero sí es lo que me gusta hacer. Ayudarle a las demás personas. Cuando alguien necesita ayuda, pues yo estoy presto para hacerlo. Y esa sería mi mayor virtud. Mi mayor defecto, tengo demasiados, tengo demasiados defectos. Ya que no me considero ser perfecto tampoco. Pero el mayor defecto que tengo es que me enojo muy rápido. Y ese es uno de mis mayores defectos. Enojarme demasiado rápido. Y que más. Bueno, es una lista muy larga. Muy larga. Entonces me quedaría con eso. Que soy demasiado enojado. El mejor momento en el que he podido tener serían dos. Es cuando nacieron mis hijos. Entonces me quedaría con esos mejores momentos. Porque esa emoción de que ya va a llegar un integrante más a tu familia. Y todo eso. Y que voy a ser padre. Entonces eso me... Es uno de los momentos más felices. El nacimiento de mis dos hijos. Entonces me quedo con eso. Mi mejor momento. Había tenido un peor momento. Cuando YouTube me quitó la monetización. Pero eso no es nada comparado con lo que me acaba de pasar. No hace mucho tiempo. Es el peor momento que me pudo pasar. Que haya muerto mi bisabuela. Ya que... Ella era la matiarca de toda la familia. Era la más mayor. Y ese sí fue el... El peor momento que pude vivir. Que mi bisabuela se haya ido. Y ese sí fue el peor momento. ¿Cuál fue el peor momento? 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 Va. Vamos a ver. Cuando llegué a YouTube. Solo miraba... Dos o tres canales. Pero luego... Me fui familiarizando con YouTube. Entonces fui conociendo más canales. Hay una lista de YouTubers a los cuales me encantan sus videos. Son los de la familia virtual. Pero el YouTuber favorito para mí sería... Fije Cule. Él es chileno. Y... Me gustaría que también lo... Lo... Lo buscaran. Lo siguieran. Los que vean este... Este video. Eso me gustaría para... Fije Cule. Es un... Un gran YouTuber. Y es uno de mis YouTubers favoritos. Y... Un consejo. No soy muy buen consejero. Pero... Cuando se trata de dar un... Un... Un consejo pues... Y me buscan pues... Lo damos también. Mi consejo para todos ustedes que vean este... Este video. Es... Que siempre... Tengan... En primer lugar... En todo lo que hagan. En sus aspiraciones. En sus metas. O en lo que ustedes desean hacer. Que siempre tengan en primer lugar a Dios. Ya que Él es el que nos regala la vida. El que nos provee todo lo que tenemos en el mundo. Todo lo que nosotros... Tenemos. Él nos lo provee. Entonces... Siempre hay que buscar de Él. En todo momento. Ya que Él es... Es... Grande. Omnisciente. Y omnipotente. Así que... Ese sería mi consejo. Busquen de Dios. En todo tiempo. Que a mi familia no le falte nada nunca. Siempre estén... Felices. Que siempre estemos unidos. A pesar de... De que muchas veces hay pruebas. Pero... Que sigamos unidos. Ese es mi mayor sueño. Y mis aspiraciones es ser mejor persona cada día. Poder ayudar a las demás personas que me necesitan. Y poder cumplir mis metas a largo... A corto, mediano y largo plazo. Esas serían mis aspiraciones. Pues... Quisiera ser recordado como... Como la persona que siempre estaba ahí presente para apoyar. También quisiera ser recordado como ustedes desean recordarme. No sé si en algún momento he ofendido a alguien. O me he enojado y no me he dado cuenta. Y... Quiero ser recordado como ustedes... Como ustedes me quieran recordar. Y... Bien, entonces... Esta es mi historia detrás del YouTube. Y darle nuevamente gracias a... A nuestros hermanos DJT ahí por la oportunidad que nos regala de... De estar en su espacio. De estar en su canal. Y... Ya hace meses que DJT me había dado la oportunidad. Pero... No había podido... Hacer este video. Entonces... Gracias mi hermano y que... Que Dios te bendiga y... Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Espero que hayan disfrutado muchísimo de otro capítulo más... De la historia detrás del YouTube. Como siempre les digo... No hay canal grande... Ni canal chiquito. Todos somos... Uno. Si quieren formar parte... De esta sesión... Solo déjenmelo saber... Y ahí nos estaremos conectando. Soy Raque Family Receta... Para todos ustedes. Nos vemos pronto... En otro capítulo... De la historia detrás del YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvana... Del canal Belleza Temporal... Y esto es la historia detrás del YouTuber. DJT